Ahí está. Ya lo están grabando. Entonces les decía que hoy vamos a actualizar lo de plan de trading y gestión de riesgo porque hace un par de semanitas estuvimos en un bootcamp varios líderes, ¿verdad? Un bootcamp específico de trading y de e-commerce pues en Perú y estuvimos actualizando pues toda esta información, ¿verdad? O sea, créanme que fue una experiencia que en realidad no se la pueden perder si ustedes quieren pues hacer trading profesional, ¿verdad? Me refiero a que pues capacitarse con profesionales como son los educadores de MAI. ¿Verdad? Yo súper feliz y agradecida de esta oportunidad que tuve de pues ir hasta Perú y recibir todas estas súper masterclass. Bueno, quienes estuvieron en la masterclass de Luis Pasco la semana pasada, pues se dieron cuenta del nivel, ¿verdad? De masterclass que tuvimos allá. Voy a tratar pues de duplicar la información y digo voy a tratar no porque no la haya copiado, sino que por la calidad de información pues que directamente o la experiencia que directamente se vive con los educadores, obviamente pues no se las puedo transmitir porque es algo bien personal, ¿verdad? Lo van a tener que experimentar cada uno de ustedes en su momento. Pero pues voy a tratar de hacer todo lo posible de transmitirles el conocimiento. Hablaba de hecho con una persona del equipo hace un par de días y yo le decía a esta persona que la clave del éxito en el trading son tres cosas. De hecho nosotros los, bueno, los líderes lo tenemos súper claro. Son tres pilares súper importantes, ¿verdad? Lo primero la educación y la educación que tenemos en la academia, créanme que es de súper alto nivel y se los estoy diciendo con conocimiento de causa porque yo ya estuve anteriormente en otra academia y en tres meses que estuve, bueno, primera parte el costo súper alto. ¿Verdad? O sea, lo que aquí pagamos por un trimestre, ¿verdad? O sea, lo que aquí pagábamos por un trimestre, allá pues lo pagábamos por un mes, ¿verdad? Entonces ahí se pueden dar cuenta pues el costo. Y segundo, pues la calidad de información, la calidad de conocimiento, todo, todo pues, ¿verdad? La calidad incluso de la plataforma, incluso allá pagábamos un mes y solo teníamos acceso a binarias. ¿Verdad? Y pues yo en binarias no, no destaque, no, no me gustó. Bueno, más o menos les estoy contando a grandes rasgos mi experiencia y pues cuando yo entré a Mind, básicamente vi la luz, ¿verdad? Primero, primero el costo. Segundo, tenía acceso a los seis mercados, al conocimiento, ¿verdad? Y al aprendizaje de los seis mercados. Y tercero, pues yo empecé casi que una semana después porque yo me inscribí el 7 de mayo y ya pues próximamente estoy por cumplir dos años en Mind. Y pues a partir de ahí, bueno, Nancy Sosa, que fue de, bueno, era de las primeras educadoras que estaba en la academia, solamente tenía cuatro clases grabadas, ¿verdad? O sea, básicamente ella tenía una semana de haber empezado clases y pues yo, gracias a Dios, entré en ese momento y pude agarrar desde cero todo el temario de Nancy, ¿verdad? Entonces, a partir de ese momento, en cuestión de tres semanas, sentí que había aprendido mucho más de lo que aprendí tres meses estando en la otra academia, ¿verdad? Así es que con ese comparativo lo que quiero hacer es más o menos que ustedes tengan una idea de la calidad de información, de la calidad de educación que hay en Mind y ahora mucho más, ¿verdad? Y lo hemos reafirmado los líderes que fuimos al Bootcamp y pues por eso es que queremos transmitirles esta información que es súper importante. Y les decía que nosotros los líderes hemos identificado tres pilares. Uno, pues la educación, que era lo que hablábamos. Dos, el plan de trading, porque igualmente pues continúo con mi experiencia. Yo hasta que no me senté y no hice un plan de trading, no vi ganancias, ¿verdad? Sentía que operaba desordenadamente, no sabía cuánto llevaba en ganancias, cuánto llevaba en pérdida, no veía crecer mi cuenta, quedaba, como comúnmente decimos, quedaba tablas, ¿verdad? O sea, operaba y operaba y al final quedaba tablas, pero ¿qué era? No tenía un plan de trading. Y tres, no tampoco tenía una gestión. Estuve a punto de quemar mi cuenta, gracias a Dios no lo hice, porque pues no usaba stop loss, ¿verdad? De hecho, pues la semana pasada o antepasada tuve una experiencia, se me olvidó poner el stop loss, me he mal acostumbrado a que veo el celular y digo, ah, aquí es compra. Y así hice tres operaciones y perdí, ¿verdad? O sea, por llevar una mala gestión y después de dos años, incluso después de recibir esta clase. Ah, no, perdón, fue antes. Fue antes de recibir esta clase. Y al recibir esta clase, ahí yo solita me di así un puñetazo y dije, Laura, ¿qué estoy haciendo? ¿Verdad? Así es que, porque también los que queremos llevar nuestro trading a un siguiente nivel, tenemos que iniciar con un plan de trading. Bueno, con estos tres pilares, ¿verdad? Primero la educación, el plan de trading y la gestión. ¿Por qué razón? ¿Cómo vamos a llevar nuestro plan de trading, perdón, nuestro trading a un siguiente nivel? Pues ya sea con una certificación, ¿verdad? Que nos estamos preparando para una certificación o que estamos pensando en una cuenta de fondeo. Entonces, si no llevamos un plan de trading y una gestión y la parte educativa, una estrategia definida, la prueba de fondeo no la vamos a pasar. Porque son de los requisitos que piden, ¿verdad? Son requisitos bastante claves para poder pasar una cuenta de fondeo, una prueba de cuenta de fondeo. Entonces, vamos a iniciar primero con los conceptos y luego pues con lo que vamos a ir actualizando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es plan de trading? Es una estructura o un conjunto de directrices para definir nuestras operaciones, ¿verdad? Es una herramienta extremadamente útil para centrarnos en la planificación, ejecución de la estrategia. Entonces, las directrices ya las vamos a ver cuando pasemos a básicamente pues explicar el plan en sí, ¿verdad? Y pues créanme que este, esta estructura o este conjunto de directrices es sumamente importante tenerlas claras, ¿verdad? Porque esta va a ser una herramienta clave para nosotros realmente ver resultados. Yo les comentaba que pues yo al inicio empecé a operar sin plan de trading y pasé tres meses en MIND estudiando, estudiando y practicando, ¿verdad? Estudiando y practicando. Y yo decía, ¿por qué llevo tres meses y no veo resultados? ¿Por qué llevo tres meses y mi cuenta demo? Porque yo inicié en cuenta demo y decía, ¿por qué no pasa de los 3.000? O creo que la abrí, no, la abrí de 10.000. ¿Por qué no pasa de los 10.000? Gano 100 y pierdo 100. Era porque me hacía falta definir el plan de trading, ¿verdad? Así es que ya el cuarto mes que yo dije, bueno, ya practiqué, entiendo bien la estrategia de Nancy y la aplicaba bien porque sí veía resultados, pero pues no tenía un orden, ¿verdad? En operar y por eso era que mi cuenta no crecía porque me hacía falta este plan de trading. Entonces, al cuarto mes yo decidí abrir mi cuenta demo. Imagínense, a los cuatro meses, o sea, yo no abrí, perdón, mi cuenta real. Yo no abrí mi cuenta real el primer mes, la abrí hasta el cuarto mes, ¿verdad? Entonces dije, ok, voy a empezar aquí desde cero, un primero de julio, de junio o julio, algo así. No me recuerdo bien. Confundo estos dos meses. Entonces, abrí el primero de junio o julio, abrí mi cuenta demo y a partir de ahí dije, voy a sentarme seriamente a hacer mi plan de trading y pues ya a trabajar mi cuenta demo. Perdón, si alguien tiene una consulta. ¿Tienen consultitas? Bueno, creo que no. Si tienen consultas, me avisan o me levantan la mano. Por ahí me levantan la manito o me escriben en el chat. Si tienen alguna consultita. Bien, entonces les decía que pues ya vamos a definir las directrices, que son las que nos van a ir dando forma en el plan de trading. Luego está la gestión de riesgo. Igualmente vamos a ver el concepto y luego le explicamos ya a la práctica, digámoslo así. Entonces, es parte de la estrategia. Por eso es que son tres pilares bien importantes, ¿verdad? Que especifica el tamaño de la posición, el tamaño del apalancamiento y los niveles de stop loss y de profit. Sí, súper sencillo, ¿verdad? No hay cosa más sencilla que pues la gestión de riesgo. Realmente cumplir la gestión de riesgo y llevarla o plantearla, ¿verdad? En su plan y llevarla a la práctica, créanme que no es difícil. Simplemente es cuestión de costumbre, ¿verdad? Primero acostumbrarnos y por eso es bien importante empezar en una cuenta demo. Porque la cuenta demo, permítanme un segundito. Permítanme un segundito. Sí. Hola, hola. Bueno, lo que viene es la prima. Todos los que son nuevos o los que ya están practicando en demo, incluyendo real, deben de empezar a tomar nota de los puntos que va a dar mi prima. Y ajustarla según su presupuesto o su inversión. Ah, ya volvió. Adelante, prima. Perdón, es que fui a traer un vaso de agua. Ok. Perdón. Entonces les decía que aplicar la gestión de riesgo, llevarla a la práctica, es súper fácil. Es cuestión de costumbre. Es cuestión que nos disciplinemos en poner el stop loss, en revisar siempre el lotaje, que esté de acuerdo a nuestro balance, ¿verdad? Que no tengamos en un principio, al momento de abrir la cuenta real, que no tengamos el apalancamiento del broker demasiado alto. ¿Por qué? Porque el apalancamiento lo que hace nosotros es multiplicarnos nuestro capital. Eso, pues, se ve en, pues, al momento que ustedes abren su cuenta real, hay una opción donde dice apalancamiento. Entonces, ese apalancamiento es de bajarlo al mínimo. Lo mínimo es uno a cien, ¿verdad? Porque, pues, así estamos trabajando con nuestro fondo real, con nuestro capital real. Porque si nosotros lo dejamos uno a quinientos, que, pues, es el apalancamiento que el broker pone por default, entonces es como que nuestro dinero se esté multiplicando por, sí, por quinientas veces. ¿Verdad? Entonces, por eso es que muchas veces sí nos permite operar, por ejemplo, oro. Pero nuestra cuenta de cien dólares, porque eso sí nos lo permite al entrar, pero al momento de, si esa operación se pierde, entonces igualmente nos va a estar restando, ¿verdad? Entonces, todos esos detallitos. Por eso dice tamaño del apalancamiento, ¿verdad? Tamaño de la posición es el lotaje. Tamaño del apalancamiento es esa uno a cien que nosotros tenemos que cambiar en nuestra cuenta real al momento que la abrimos. Luego, los niveles de stop loss, ¿verdad? Siempre y lo recomendado por nuestros educadores es treinta pits, ¿verdad? Treinta pits o tres por ciento. Hay unos educadores que dicen treinta pits de stop loss. Hay otros que dicen tres por ciento. Por eso es que muchas veces también hay que chequear las ideas de inversión que mandan en MindGo. Por ejemplo, la semana pasada vimos una que habían mandado del oro que tenía de stop loss noventa y seis pips. Entonces, esa incluso para mi cuenta, que pues yo ya tengo una cuenta un poco gordita, ¿verdad? Así como yo. No, no, o sea, yo no la tomé con noventa y seis. Yo la tomé y le puse mi gestión de riesgo, ¿verdad? Yo le puse mis treinta pits o mi tres por ciento, ¿verdad? Yo no tomé con noventa y seis. O sea, ya noventa y seis, imagínense, si sacamos el tres por ciento de una cuenta, ya tendría que ser una cuenta como de diez mil dólares. Gracias, Edu. Entonces, todos esos son los detalles. O sea, es súper sencillo, no es nada complicado, ¿verdad? Los niveles de stop loss, igualmente los niveles de profit. Generalmente, el primer nivel de profit o el profit uno está igualmente a treinta pits, pero si yo tengo treinta de stop loss y treinta de profit, estoy en una gestión uno a uno. Entonces, eso no me va a generar a mí mayor ganancia. Entonces, lo recomendable cuando estamos iniciando es una gestión uno a dos, ¿verdad? O sea, uno es equivalente al stop loss, dos es equivalente a el profit, es decir, treinta de stop loss y sesenta de profit, ¿verdad? Entonces, bueno, eso ya lo vamos a ver en la práctica. Entonces, esta es la parte importante que aprendimos allá en el bootcamp. Que son puntos, aunque los lean y ustedes digan, no, pero si es que eso es bien sencillo. Pero ya cuando nos lo explicaron, esta masterclass la dio el francotirador. Se me olvidó, Carlos Valencia. Bueno, yo lo identifico más como el francotirador. Él es educador de ITX. Para los que tienen ITX, ¿verdad? Pueden buscar la clase y ampliar un poco más sobre eso. Aunque, pues, entiendo que las masterclass que dieron en el bootcamp, pues, fueron exclusivas. Entonces, estos puntos importantes. Primero, definir los horarios de operativa. Esto es clave. Por eso es que cuando a veces yo veo en el chat, ¿verdad? No me tomen como que estoy regañando, no es nada de eso. Pero, por ejemplo, cuando yo veo en el chat que están analizando una divisa que no corresponde al horario, es que yo les digo, cuidado, ¿verdad? Está bien, tal vez estén haciendo un testeo, ¿verdad? O estén haciendo, pues, una revisión o una proyección incluso. Pero, ojo, ¿verdad? Están tratando de buscar ideas de inversión en un horario que no es. Entonces, posiblemente, les voy a poner el ejemplo. Muchos quieren analizar el euro dólar en la noche. Y créanme que lo único que podemos hacer con esas divisas por la noche es hacer una proyección de a dónde posiblemente estén las zonas operables, pero para el siguiente día. ¿Por qué razón? Porque no está en su horario operativo. El horario operativo más fuerte para el euro dólar es por las mañanas. De siete y media de la mañana a aproximadamente once y media, doce. Entonces, en la noche no van a haber una operación. Va a ser bien difícil que ustedes encuentren una operación. ¿Por qué? Porque está abierto otro mercado, ¿verdad? Están abiertos. Entonces, es bien importante definir su hora de operativa, ¿verdad? Segundo, la relación riesgo-beneficio. Era lo que hablábamos, ¿verdad? La relación riesgo-beneficio, cuánto va a ser su profit contra cuánto va a ser su stop loss. Bueno, hablábamos de uno a dos. Acá los puse al revés. Dos a uno, tres a uno, cinco a uno. ¿Por qué les puse estos tres? Entonces, Carolina, sí, en TradingView siempre le va a salir mercado abierto porque el mercado pasa abierto casi que las 24 horas del día. Solamente ahorita que abrió, más o menos creo que como por los cambios de horario, creo que ahorita está abriendo a las seis de la tarde, si mal no recuerdo. Pasa abierto toda la noche y cierra hasta mañana entre cuatro y media y cinco y vuelve a abrir a las seis. Y así está durante el resto de la semana. Solo el viernes abre, bueno, abre siempre por la noche y el viernes cierra como a las tres de la tarde, una hora antes, entre tres y cuatro de la tarde. Los viernes cierra más temprano y de ahí vuelve a abrir hasta el domingo. Entonces, por eso es importante definir el horario de operativo. Si van a operar, se me olvidaba, el mercado tiene sesiones, ¿verdad? La sesión asiática, la sesión asiática, la sesión, bueno, dentro de las sesiones asiáticas está la australiana, que es la primera, y luego está la de Tokio. Todo eso es la sesión asiática, que abre desde las seis de la tarde hasta las dos o tres de la mañana. Más o menos les estoy dando un parámetro, porque se actualiza según los horarios de invierno y de verano. Y luego a las tres de la mañana, tres o dos de la mañana, está abriendo Londres, ¿verdad? Que ya es un mercado bastante fuerte, o es una sesión operativa bastante fuerte por la cantidad de transacciones que representan. ¿Por qué? Por sus monedas. Porque cuando abre Londres, abre todas las monedas con euros, ¿verdad? En las asiáticas, pues, están los AUD, o los australianos, los neozelandeses, el yen japonés, que son monedas fuertes, pero, pues, tienen menor cantidad de transacción. Luego abre Londres, ahí abre todo lo que es euro, los GBP también, ¿verdad? Aunque el GBP en ZD se mueve muy bien, ya tipo once, doce de la noche. Y, bueno, aquel día que vimos lo de la tasa de interés, que se movió muy bien, dio una buena operación, pero fue un punto específico, que fue la tasa de interés. ¿Verdad? Fue una fundamental bien específica. Entonces, ahí puede usted definir su operativa. Ah, y luego, luego de Londres, que va a Nueva York, que era lo que les comentaba, que abre aproximadamente siete y media de la mañana, hasta las tres de la tarde. Pero al mediodía empieza a ponerse lento, a entrar en consolidación, y, pues, yo prefiero ya no operar, la verdad. Londres nos lleva seis horas adelantado. Creo que son más, creo que son ocho horas, entre siete y ocho horas, si mal no recuerdo, porque con Suecia llevamos ocho horas, y con Suecia sí lo tengo yo bien, bien marcado, bien definido ahí. Bien, entonces, el otro punto es la relación riesgo-beneficio, ¿verdad? Se les puse estas tres porque el uno a dos, o el dos a uno, como lo puse acá, lo escribí acá, básicamente es para principiantes. Aunque, si ustedes quieren quedar trabajando así, con esta gestión, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque lo que nos va a definir la cantidad a ganar va a ser el lotaje, ¿verdad? Entonces, acá estamos hablando, uno, como riesgo, que es equivalente a 30 pips, o el 3% de su cuenta. Y dos, pues, el profit, ¿verdad? Que puede ser 60 pips, o el 6% de su cuenta. Ah, ok, gracias, Edu. Y, pues, ya a medida que ustedes van avanzando en su conocimiento y se van haciendo más expertos, pueden ir avanzando también en su gestión de riesgo. Puede ser 3 a 1, 5 a 1, incluso hay educadores, pero ya ellos, pues, son traders de años. Por ejemplo, vi uno que estaba poniendo, David Mojica, él estaba poniendo 11 a 1, imagínense. O sea, es un trade súper bueno. O sea, más quizás como unos 300 o 400 pips, más o menos, ¿verdad? Entonces, ese punto, pues, es bien clave. El otro punto son los retiros, ¿verdad? ¿Qué porcentaje de nuestra cuenta le vamos a permitir nosotros estar retirando? Ya sea mensualmente, semanalmente, a medida que ustedes vayan creciendo la cuenta. En lo personal, y por mi experiencia, no les recomiendo hacer retiros en el primer mes. ¿Con qué mercados nos recomienda operar? Bueno, María del Carmen, tenemos 6 mercados disponibles dentro de la academia, ¿verdad? Los cuales nosotros tenemos acceso. Ahí, pues, va a depender también de su cuenta y de lo que es su preferencia. Bueno, en lo personal, yo le recomiendo que inicie con Forex, ¿verdad? Pero no se limita, como le digo, tiene 6 mercados en los cuales usted puede operar. Yo opero 4, ¿verdad? Aunque últimamente, pues, solo he estado operando 2, que son divisas y materias primas. Pero, pues, ahí es a lo que usted decida. Entonces, hablábamos del porcentaje que le vamos a retirar a nuestra cuenta. Entonces, esto va a depender de cada uno, ¿verdad? Aquí sí es muy personal cuánto va a ser ese porcentaje si usted quiere retirar el 10% de su cuenta, ya sea semanal, quincenal, mensual, o, pues, en la cantidad de tiempos o el porcentaje que ustedes decida. En lo personal les decía, por lo menos los primeros tres meses yo no les recomiendo estar haciendo retiros, porque es cuando más su cuenta está engordándose a través del interés compuesto, ¿verdad? Entonces, si ustedes le hacen un retiro fuerte, pueden hacerla retroceder, ¿verdad? Entonces, empezamos desde cero, ¿verdad? Entonces, hay que volver, pues, a cómo iniciamos posiblemente bajando el lotaje, ¿verdad? Y analizando y evaluando, pues, cómo podemos ir nuevamente engordando nuestra cuenta. Luego, los activos a operar. Aquí va un punto bien importante, ¿verdad? Primero vamos a definir, bueno, la pregunta que nos hacía María del Carmen es parte de este punto cuatro. ¿Qué activos vamos a operar? Si vamos a iniciar con Forex, ¿verdad? Que, pues, lo recomendable porque, pues, manejar divisas. Primero, pues, tenemos mucha más oportunidad porque el mercado pasa abierto más tiempo. Y, aparte de eso, necesitamos, o mejor dicho, no necesitamos una cantidad demasiado alta en nuestro balance de la cuenta. Porque las divisas, pues, hay divisas con valor de 0.60, 0.85, ¿verdad? Y así que, pues, con 100 dólares, que es lo mínimo que nos permite el broker depositar, pues, se pueden operar súper bien. ¿Verdad? No hay ningún, y aparte de que no hay ningún riesgo demasiado alto que con una operación podamos quemar nuestra cuenta. A no ser que nos equivoquemos en el lotaje. O que sobreoperemos. Ese es otro punto que ya lo vamos a ver también. Entonces, si estamos iniciando, aparte de eso, tomemos en cuenta que, pues, llevamos una curva de aprendizaje. ¿Verdad? ¿Cómo va nuestro proceso? Eso es bien importante y nos hacía énfasis el franco en priorizar nuestro proceso, ¿verdad? Darle prioridad a nuestro proceso y, aparte de eso, a nuestras emociones. Porque mucho tiene que ver, operar también es un punto importante que acá se me olvidó ponerlos, es cómo estamos manejando o cómo estamos aprendiendo a manejar nuestras emociones. En el chat, ahí en el grupo, vi hace un par de días que alguien decía que era su primera operación en binarias y que sentía que se le salía el corazón y, bueno, un montón de situaciones, ¿verdad? Que ahí expresó. Ese es parte de aprender a manejar nuestras emociones. Que primero, si estamos copiando y pegando una idea de inversión, veamos aquí qué dice. Ajá, cardíacos. Cardíacos, vea. Que ahí Jonathan Núñez es bueno para los cardíacos. Entonces, les decía que, pues, es parte de manejar nuestras operaciones, manejar nuestras emociones. Primero, si estamos copiando y pegando una idea de inversión de MindGo o de alguna clase práctica que entramos y el educador dio la idea de inversión y nosotros la copiamos, tengamos confianza. Tengamos confianza y no estemos a cada rato viendo el celular, vea. O viendo el MetaTrader, ¿verdad? O, pues, donde estemos operando. No estemos viendo a cada rato. Sino que pongámosla y dediquémonos a, pues, hacer otras actividades. Por eso fue que yo también decidí, pues, continuar mi educación con Forex. Y gracias a Dios, pues, no me equivoqué. ¿Verdad? Porque binarias eran demasiado, demasiado estrés. Aparte que yo no lo podía hacer porque en el momento, pues, que yo inicié, aún tenía trabajo. Entonces, tenía, pues, que trabajar y no podía estar, pues, con las operaciones. Entonces, tomaba la idea de inversión de lo que mandaban en el canal. Antes no era una aplicación, sino que era un canal de Telegram. Y tomaba, pues, las operaciones, las copiaba y me dedicaba a hacer otras cosas. Y, pues, por lo mismo, que, de que estaba en mi oficina, estaba en mi trabajo, no me quedaba tiempo de estar viendo el celular a cada rato. Entonces, eso me ayudó también no a estar pendiente del celular. Me ayudó también a aprender a manejar mis emociones. Y, pues, a tener confianza en que el análisis del educador, pues, se iba a cumplir. Ya cuando pasé a mis ideas de inversión propia, ¿qué hacía? Ok, Alejandra, buenísimo. Buenísimo. Sí, las binarias son buenas. No digo que las binarias son malas. No, 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 no. Puede que a otros les funcione. A mí no me funcionó por diferentes factores, ¿verdad? Y ya cuando pasé yo a mis ideas de inversión, ¿qué hacía? Operaba y analizaba de noche. Y entonces, ya por cansancio, ponía las ideas de inversión y me dormía. O sea, y ahí las dejaba y, pues, el día siguiente veía el resultado. También nos decía el Franco que no permitamos que una operación nos defina el resto del día. Esto es súper importante, ¿verdad? Solo porque perdimos una operación no quiere decir que el resto del día va a ser malo. Es posible que, bueno, yo en lo personal, si pierdo una operación por gestión de riesgo, yo lo que hago es que me retiro, digámoslo así, y me pongo a hacer otras actividades. Pero no por eso voy a pasar malhumorada, voy a pasar enojada con el mercado, ¿verdad? Voy a pasar remegando. O sea, no por eso voy a dejar de educarme. Sino que al contrario, ¿verdad? Puedo perder una operación y ¿qué hago? Me educo, ¿verdad? Veo a dónde fallé, cómo puedo mejorar y todas esas cosas, ¿verdad? Así es que estos puntos sí son bien importantes, ¿verdad? Priorizar nuestro proceso, ¿verdad? Manejar nuestras emociones y no permitir que una operación nos define el resto del día. Igualmente, ¿verdad? O sea, estamos hablando que posiblemente perdimos una operación, pero también veámosle el lado contrario, que la ganamos. Entonces, no por eso digamos, ah, bueno, entonces la gané, entonces voy a meter cinco operaciones más. No, porque eso es sobreoperar. Y también nos estamos saliendo de nuestro plan de trading, ¿verdad? Bueno, los activos a operar. Ya hablamos un poco de eso, me parece, pero igual, los vamos a mencionar, ¿verdad? Vamos a definir qué vamos a operar. Si vamos a operar divisas, que es Forex, si vamos a operar acciones, si vamos a operar materias primas, si vamos a operar índices, bueno, incluso si vamos a hacer trading de criptomonedas, o vamos a hacer binarias, ¿verdad? Pero en binarias, sí es otro plan de trading. No es este que vamos a ver en específico. Este es, lo podemos aplicar para Forex, para materias primas, para índices. Incluso lo podemos aplicar para acciones. Luego, las correlaciones. Esto es bien importante también. El Franco nos hizo ver las correlaciones que hay entre divisas, ¿verdad? Por ejemplo, la semana pasada que vimos las fundamentales, la noticia era para la divisa NZD. Entonces, yo les mencionaba que cualquier divisa que tuviera como, o cualquier par de divisas, perdón, que tuviera como contraparte el NZD, lo podíamos operar. Pero que tuviéramos cuidado, por ejemplo, con el Euro NZD o USD NZD, me parece, porque, sí, era dólar, dólar NZD, porque el dólar era más fuerte que el NZD. Entonces, posiblemente el movimiento no iba a ser tanto, ¿verdad? En cantidad de pits, como podía ser, por ejemplo, con el GBP, que fue el que vimos, y el que estaba, pues, previsto, ¿verdad? Y tuvo un movimiento, una sola vela de 220 pits, ¿verdad? Entonces, pues, quien la tomó ahí, completa, ¿verdad? Los 220 pits, aún al 0.01 de lotaje, pues, ganó 22 dólares, ¿verdad? Así es que es una muy buena operación. Entonces, hay que saber, hay que conocer las correlaciones. También yo les mencionaba, no sé si fue la semana pasada, o uno de esos días atrás, las correlaciones, por ejemplo, con el oro. Si no podemos operar el oro, pero sí podemos operar otro par de divisas, ¿verdad? Como puede ser el USDCHF, o el USDJPY, si mal no recuerdo. Entonces, todas estas correlaciones las tenemos que conocer al momento de nosotros definir nuestro plan de trading. ¿Por qué razón? Porque lo ideal es que definamos también un par de divisas favoritas, ¿verdad? No vamos a estar saltando de divisa en divisa, como posiblemente lo podamos sí hacer en binarias. Que en binarias podemos tener dos, tres, cuatro divisas favoritas. En Forex, no. ¿Por qué razón? Porque nuestras operaciones para empezar son más largas y lleva cantidad de tiempo diferente, ¿verdad? Y se miden a través de PITs, ¿verdad? Que cuánto va el mercado avanzando en PITs, ¿verdad? Entonces, estas correlaciones tenemos que conocerlas y súper importante para definir nuestra divisa favorita, ¿verdad? Luego, pues nos hablaba del riesgo por trade, ¿verdad? Este es parte de la gestión, ¿verdad? El riesgo por trade, cuánto nosotros vamos a arriesgar por operación, ¿verdad? O, bueno, por trade es igual a operación. Entonces, hablábamos del 3% de nuestra cuenta o 30 PITs, ¿verdad? De ahí como nosotros, pues, nos sintamos más cómodos de manejar. Y la última, el último punto importante, también nos hablaba de la cantidad de trades que vamos a tomar al día. Esto también, pues, es parte de la gestión. Bueno, en mi caso, Nancy Sosa, ella, pues, explica que podemos tomar hasta 3, máximo, 3 operaciones diarias, ¿verdad? Como máximo, ya operar 5, 6, 8 o más, ya es demasiado riesgo. Eso, pues, estamos poniendo en demasiado riesgo nuestra operación. ¿Por qué? Porque si ese 3%, imagínense, ustedes lo multiplican por 5, están hablando que no están arriesgando únicamente el 3% de su cuenta, están arriesgando el 15% de su cuenta. Y así sucesivamente, ¿verdad? Si están hablando de 8 operaciones, entonces están arriesgando 8 por 3, 24% de su cuenta. Pero entonces, máximo, pues, por lo menos Nancy nos recomienda 3 al día. ¿Y cómo vamos a operar? Vamos a abrir una operación y la vamos a cerrar, ¿verdad? Y así sucesivamente, hasta que se vaya, hasta que terminemos una operación, abrimos la otra. ¿Por qué razón? Porque si no, pasa que estamos multiplicando el riesgo más si nuestra cuenta es pequeña, ¿verdad? O sea, eso sí lo tenemos que tomar en cuenta que si nuestra cuenta es de 100 dólares, no vamos a abrir 8 operaciones y vamos a tener 8 riesgos abiertos, ¿verdad? Eso, pues, sí nos hacía mucho énfasis el Frank, ¿verdad? Así es que, bueno, no sé si hasta aquí hay consultas para pasar ya a, digamos, la parte práctica. ¿Cómo, Edu? ¿Qué usted mandó la semana pasada sobre no hacer? Sí, el ejemplo que mandé sobre alguien que había sobreoperado, que había sobreloteado, ¿se acuerda? Sí, 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 ya me recordé. Y que era una cuenta de 100 dólares y que había operado todavía materias primas. Sí, sí, ese fue un ejemplo. Sí, 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 tiene razón, ya me recordé de ese ejemplo. Sí, sí, ese fue un ejemplo que, pues, un ejemplo de lo que no debemos de hacer, ¿verdad? Bueno, Nancy dice, Nancy Sosa dice que si va a operar materias primas, incluso la plata, que la plata a su valor es de 25, bueno, ronda entre 23 y 25. Pero incluso la plata, por la volatilidad que tiene, no se opera con cuentas menores de mil dólares. La plata, el oro, el petróleo, por ejemplo, no se opera con cuentas menores a mil, ¿verdad? Eso es lo que Nancy nos dice, ¿verdad? Y con su lotaje mínimo, ¿verdad? Lotaje de 0.01. Entonces, si tenemos una cuenta de 100, no vamos a operar con 0.01 y vamos a querer entrar, por ejemplo, en una operación de oro, que el oro, imagínense, ahorita está, quiero ver, está como a 2.000, creo que lo vi. Ah, no, ya bajó en 1.990, bueno, 10 dólares ha bajado, en 1.990, imagínense, si eso lo dividimos, o sea, estamos poniendo en riesgo 19 dólares por PIB, ¿verdad? Sería recomendable operar sobre todo con divisas USD, euro o viceversa, dependiendo del horario. Bueno, María del Carmen, es que el horario es lo que le va a definir la divisa con la que usted va a operar. El horario es, o sea, por eso el punto 1 es definir el horario, o el paso 1, ¿verdad? Es definir el horario. Bien, déjenme pasar al, a la parte práctica. Bueno, este plan de trading que le voy a mostrar, me confirman, porfa, si lo, si lo ven. Corre, ve. Ok. Ok, gracias. Bien, este plan de trading es el que incluso se los he compartido a varios. Este es el plan que yo hice cuando tomé la decisión de decir, me voy a programar para, pues, retirarme, ¿verdad? De mi empleo. ¿Por qué? Porque, bueno, yo tenía una cantidad establecida que quería cubrir, ¿verdad? En deudas. Entonces, yo dije, bueno, si yo me planteo este plan, en tanto, en X tiempo, pues, entonces yo lo puedo lograr y me puedo retirar, ¿verdad? De mi empleo sin deudas. Que era una de las cosas que yo quería, ¿verdad? Era una de las, uno de los objetivos que yo quería alcanzar. Entonces, bueno, si iniciamos el ejemplo, lo vamos a hacer, si iniciamos con 100 dólares, si al momento, pues, ustedes quieren que se los compartan nuevamente, aunque creo que está en el grupo, en documentos, lo pueden buscar y ahí lo van a encontrar. Entonces, bueno, si inician con una cuenta de 100 dólares, ¿por qué yo le pongo 200? Pues, pues, porque recuerden que Suma Market da el 100% del bono. Aunque ahora no estoy segura, porque, pues, con la salida de Rocío de Suma, el cambio de Rocío, no sé si la nueva persona de atención al cliente que nos han asignado, pues, nos pueda dar ese beneficio. No estoy segura porque no lo he visto, ¿verdad? O sea, no he consultado. Me dijeron que no lo estaban dando. Ah, ok, sí, es que, bueno, no lo están dando o sí lo están dando. Sí, yo me imagino que no lo van a dar. Ah, ok, buenísimo. Pero, ojo, con las bonificaciones de los brokers. Cuando estaba Rocío, pues, estábamos un poco más en confianza porque, pues, ella no nos ponía restricciones. Porque los, muchos de las bonificaciones de los brokers tienen restricciones que ustedes no los pueden sacar, pues, si en cierto tiempo, si no cumplen una cantidad de lotajes operados, ¿verdad? Entonces, ojo, si se lo dieron y lo aceptó, hay que ver si tiene o no tiene restricción. Ahorita, como les digo, pues, con Suma no les sabría decir mucho porque, pues, ya Rocío no está. Y la persona nueva que nos han asignado... Espérate, oí, 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 oí. Perdón. Está bien, Edu. Es posible, sí, es posible. Bien, entonces les decía que pueden empezar, pues, con su cuenta si tienen el bono con 200, si no, pues, lo ponen acá en 100. Van a trabajar 60 pitch diarios, que era lo que les mencionaba, que por gestión de riesgo, si estamos trabajando en 1 a 2, que para mí, en lo personal, pues, es una gestión de un trader básico, ¿verdad? Hacemos 300 a 300 pitch a la semana, 1.200 al mes, vamos a operar con .02. Este es el lotaje, ¿verdad?, que nosotros vamos a ir cambiando en nuestras operaciones o que nosotros vamos a estar pendiente que, pues, nuestra operación cumpla con el lotaje, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto? Si tenemos .02, la operación o el pitch, ¿verdad?, nos va a estar pagando a nosotros .20. Así como lo podemos tener en ganancia, igualmente, pues, lo podemos tener en pérdida. Nuestra ganancia diaria va a ser de 12 dólares. Y al mes vamos a tener 240 dólares, ¿verdad? Entonces, si estamos iniciando y tenemos una curva de aprendizaje en nuestro primer mes, estamos copiando y pegando ideas de inversión, es posible que nuestra efectividad en los trades no sea del 100%. Es muy probable que no va a ser del 100%. Yo acá le he puesto el 50%, ¿verdad? Pero incluso puede ser más, porque si operamos una tasa de interés con bajo riesgo, pues, en una tasa de interés, como les decía, sacamos, en esta de esta semana, sacamos 200 pits, 220 pits, hicimos como el 70% de nuestra semana, ¿verdad? Y aún así, pues, podemos seguir operando, digámoslo así, ¿verdad? Porque si hacemos una operación diaria, pues, el día siguiente podemos hacer otra. Entonces, si tenemos una efectividad del 50%, vamos a ganar 150, perdón, 120 dólares. Eso se lo sumamos y ya el tercer mes vamos a tener 320 dólares. Igual, vamos a manejar la misma operativa, ¿verdad? 60 por día, 60 pits por día, 300 a la semana, 1,200. Ojo, no todas las semanas y no todos los meses tenemos tasa de interés. Estaba leyendo que las tasas de interés generalmente se dan cada 60 o 90 días. Así es que cuando haya tasa de interés, la tenemos que aprovechar esa operación. Entonces, ya acá, este tercer mes, vamos con nuestro lotaje de .03. Vamos a ir ganando 30 centavos de dólar por pits, 18 al día, 320 al mes, si ganamos el 100%. Pero, pues, ya el segundo mes hemos tenido un poco de más experiencia, más aprendizaje. Entonces, ya nuestra efectividad ya puede haber subido, ¿verdad? Ya subió, bueno, acá yo le he puesto el 70%, pero, pues, si usted quiere, le puede subir al 60%. Hagamos el ejercicio que le subimos al 60%. Entonces, hemos ganado, digámoslo así, 216 dólares, ¿verdad? Aquí, ya este mes, ya nuestra cuenta que hemos ganado 216 dólares, ya andará como por 500 dólares. Entonces, acá, pues, ya podemos hacer una evaluación. Sí, podemos hacer un retiro, ¿verdad? Los retiros, ojo, si van, si están trabajando con suma, los retiros, pues, en lo mínimo son 80 dólares, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que considerar para su primer retiro, ¿verdad? O si no, pues, siguen engordando la cuenta. Entonces, van a manejar igual, ¿verdad? 60 PITs diarios, 300 a la semana, 1.200 al mes. Ojo, acá va el lotaje, ¿verdad? Es parte de la gestión. Ya va a ser 0.05, 50 centavos de dólar por PIT, 30 dólares diarios. Ya es una ganancia bonita, ¿verdad? Para ya, bueno, incluso desde el primer mes, ya tenemos una ganancia diaria del mínimo. Del mínimo, pues, pagado acá en El Salvador, ¿verdad? 30 dólares al día, 600 dólares al mes, si hemos cumplido el 100%. Pero, como les decía, ya el tercer mes, ya tenemos que tener más conocimiento y más práctica. Entonces, ya nuestra efectividad, ya, pues, puede haber subido a un 70, un 80%. Yo acá le puse 80%. Entonces, ya al finalizar el tercer mes, y por eso es que yo lo hice en un principio, y, pues, lo recomiendo así porque a mí me funcionó. El tercer mes ya posiblemente puede tener usted su cuenta más de 1.000 dólares. Entonces, si le saca un 20%, que van a ser como 200 dólares, ¿verdad? Ya no la golpea tanto ni regresa aquí, al punto de inicio, ¿verdad? Al mes 1. Entonces, ya su cuarto mes lo puede iniciar con 800 dólares, ¿verdad? O, pues, usted decide si le saca el 50%, que, como les decía, también es parte de la gestión de riesgo. Saber el porcentaje que nosotros vamos a ir retirando mes a mes, ya en un momento que, pues, nuestra cuenta ya sea bastante productiva, ¿verdad? O bastante profit, que ya no necesitemos estar engordando. O tenemos la otra opción para poder sacar rápido también, en un porcentaje alto, que nos capitalizamos, ya sea de el e-commerce, si tenemos, pues, nuestra tienda en línea, nos capitalizamos y, pues, abrimos una cuenta un poco más grande, ¿verdad? Con un balance o un depósito mayor. Y entonces, sí, ya podemos, incluso el primer mes, pues, estar retirando, ¿verdad? Evaluando el porcentaje que le vamos a retirar. O también está la otra opción que, a través del network marketing, nosotros podemos, pues, capitalizarnos, ¿verdad? Por ejemplo, si usted en su primer mes decide hacer network y se gana su rango 350 y ya no abre su cuenta con 100 dólares, sino que ya la abre con 300, por decirle algo. Entonces, ya ahí, pues, puede ir cambiando. Por eso es que este es un plan de trading personalizado, porque, pues, va a ser, puede ir variando según la situación de cada quien, ¿verdad? Bueno, creo que Johnny, no sé si está por ahí Johnny, él en siete días se ganó el rango y, pues, con eso capitalizó su cuenta de binarias y ya operó. No lo veo por ahí conectado, Johnny. Laurita, una pregunta. Dígame. Me hace un socio una pregunta. El plan de trading, como usted menciona, es personalizado. Así puede ser aplicado para un mes, como para 15 días o para una semana. Depende de cómo uno lo quiera manejar, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, sí, sí. De hecho, yo les paso la plantilla, ¿verdad? Creo que la plantilla está en el grupo, pero realmente ustedes personalizan, ¿verdad? Y lo personalizable, valga la redundancia, va a partir de aquí, del depósito. Porque la gestión de riesgo, esa sí no se las recomiendo que la cambien. Más si están iniciando, ¿verdad? Más si están iniciando, no les recomiendo que cambien su gestión de riesgo, que ya la vamos a ver. Entonces, a partir, pues, como les decía, hay muchas formas de capitalizarnos. ¿Verdad? O, pues, incluso si usted todavía está trabajando, que fue mi caso, de una bonificación que me dieron, yo capitalicé mi cuenta. Bueno, yo inicié con 100 dólares, mi cuenta real. Pero, pues, capitalicé y subí un poquito. Y eso me ayudó de una bonificación que yo recibí en el trabajo donde yo estaba. Y entonces le pude inyectar más efectivo. Porque en ese momento, pues, no hacía network, ¿verdad? No hacía e-commerce. Solamente, pues, y bueno, incluso les digo, yo pasé los primeros tres meses solo estudiando, ¿verdad? Solo estudiando y practicando en cuenta demo. Entonces, ya luego pasamos a la gestión de riesgo, que era lo que hablábamos, que podría ser de uno a dos, ¿verdad? Uno a tres, uno a cuatro, uno a cinco. Depende del nivel de, pues, aprendizaje que ustedes lleven. Aunque les digo, yo sigo manejando mi gestión uno a dos. ¿Verdad? Y me siento cómoda. Cumplo mi plan de trading. Y tan, tan. ¿Verdad? O sea, es raro que yo, este, tome una operación o, por ejemplo, que haga un swim, por ejemplo. Un swim yo no lo hago. Yo hago solo scalping. Y créanme que con scalping salgo súper bien. Cumplo mi plan. No arriesgo mucho mi capital. ¿Verdad? Solo que sí a veces se me olvida poner stop loss. Pero, pues, parte de práctica, ¿verdad? Y ahí es donde uno tiene que darse también su jaloncito de orejas. Porque sí es parte, pues, también fundamental, ¿verdad? Entonces, pues, sigue en su gestión uno a dos. Uno, ¿a qué va a ser equivalente? Al tres por ciento de su cuenta o su balance. O, como les decía, también puede ser treinta pips. Y el dos va a ser, pues, su profit, ¿verdad? Que va a ser equivalente al seis por ciento o sesenta pips. Si usted está trabajando con punto cero uno es tres de pérdida, seis de ganancia. Punto cero dos, seis de pérdida, doce de ganancia. Punto cero tres, nueve de pérdida, dieciocho de ganancia. Entonces, básicamente, aquí estamos en, si lo vemos ya en porcentaje acá, estamos hablando que acá, pues, vamos a perder el cincuenta por ciento de lo que ganamos. Básicamente, esa es la gestión uno a dos, ¿verdad? Si nos movemos, por ejemplo, vamos a hacer la uno a tres. Y veamos, puede poner un ejemplo con una posición corta o larga, ya aplicando una divisa. O sea, ¿usted quiere que operemos? Sí, porque me suena eso a una operación, más que nada. Entonces, les decía, si hablamos de una gestión uno a tres. Ah, vale, vamos a, solo explico eso y pasamos a ver al gráfico, pero eso más me suena a una operación. Entonces, si tenemos uno a tres, por ejemplo, entonces vamos a tener uno equivalente siempre al tres por ciento, ¿verdad? La de stop loss, vamos a tener acá treinta pips, aquí vamos a tener, bueno, bastándonos siempre en cien dólares, ¿verdad? Y aquí el tres va a ser equivalente a nueve por ciento. Esto va a ser nuestro TP y esto va a ser igual a noventa pips y aquí va a ser a nueve dólares. Si estamos trabajando con punto cero uno. Esta sería una gestión uno a tres. Si nos vamos, por ejemplo, a una gestión, ¿y para qué nos va a servir esto? Ya lo vamos a ver también porque hay otro punto bien importante. Entonces, si nos vamos a una gestión uno a cinco. Entonces, acá estamos hablando que tenemos uno, tres por ciento. Cinco, cinco por tres, quince. Entonces, aquí tenemos el quince por ciento, stop loss, TP. Treinta. Y aquí tenemos ciento cincuenta pips. Aquí vamos a tener tres y aquí vamos a tener quince dólares. Esta sería una gestión uno a cinco, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, tenemos gestión uno a dos, que podría ser un básico. Si usted está iniciando con su cuenta real. Aunque si está en cuenta demo, yo les recomiendo que empiecen a practicar también su gestión de riesgo. Este intermedio y este podría ser un avanzado. Aquí estaríamos, por ejemplo. Si ustedes, ¿y para qué les va a servir estos porcentajes? Pues, déjenme decirles que para ir viendo el crecimiento diario de su cuenta. Incluso, al momento que ustedes quieran tomar una prueba de fondeo, por ejemplo. En las pruebas de fondeo, les piden que el crecimiento de la cuenta sea de un seis por ciento, un ocho por ciento. ¿Verdad? En un determinado tiempo. Entonces, aquí ustedes pueden ir determinando el porcentaje del crecimiento de su cuenta según sea su gestión. ¿Verdad? Y pues, no les permiten en pérdidas, si mal no recuerdo, más del cinco por ciento. Entonces, acá tenemos el tres por ciento, por ejemplo. Bueno, entonces, al tener ya definido esto, que básicamente este es el plan de trading y esta es la combinación con su gestión de riesgo, ya nos pasamos al seguimiento o la bitácora. ¿Verdad? Que también es bien importante si usted se está educando para llevar una cuenta de fondeo, para hacer una prueba de fondeo. ¿Por qué? Porque se lo van a pedir, le van a pedir una bitácora de operación. Entonces, usted define el día, la divisa, incluso le puede poner la hora, ¿verdad? El lotaje con el que usted está trabajando, sus puntos, ¿verdad? De entrada, punto de entrada, TP, stop loss, qué puntos tomó, si tomó TP1, TP2, TP3, ¿verdad? El que haya sido, el capital con el que usted está operando, pero aquí, ojo, tiene que poner el balance, ¿verdad? El balance que usted está visualizando en su cuenta. Y, pues, acá, la cantidad de operaciones, yo les mencionaba que no les recomiendo más de tres. Bueno, eso es lo que a mí me enseñó Nancy, ¿verdad? La cantidad de bits, ya sea que usted ganó o que usted perdió, ¿verdad? Aquí lo va sumando o restando. La ganancia diaria, pero acá posiblemente usted me va a decir, Laura, mire, pero no me cuadra, por decirles algo, 100 bits a 30 dólares. No me cuadra. Entonces, ¿por qué? Porque yo acá pongo, por ejemplo, la ganancia diaria que me determina el MetaTrader o que me dice la operación. ¿Por qué? Porque aquí yo ya le estoy restando el swap, la comisión y todo lo que nos cobra el broker, ¿verdad? Claro, le resto lo de la operación. No le resto la comisión por el retiro, esa es otra cosa, ¿verdad? Sino que la comisión que nos está despontando el broker en el momento que cerramos la operación. Y acá está el porcentaje, bien importante, que este porcentaje es el crecimiento de su cuenta por operación, ¿verdad? Entonces, en esta operación, por decirles algo, este es un ejemplo, ¿verdad? Fue de 9.38, de 3%, de 55%, y esta pues yo le exageré y le puse 54%, ¿verdad? Eso pues está un poco exagerado, pero pues este es algo bien importante y, por ejemplo, yo aquí lo voy definiendo como semana 1, mi semana 1 operativa. Por ejemplo, si ahora estoy iniciando el mes, pues pongo semana 1, ¿verdad? Si para la siguiente semana, entonces ya pongo semana 2 y solo voy copiando y pegando esta misma tabla, ¿verdad? La voy copiando y pegando acá en la parte de abajo y pues voy dándole seguimiento. Entonces, este capital final ya va a ser lo real que yo voy teniendo en mi cuenta, ¿verdad? Otra cosa, aquí en este capital podemos poner el descontando el bono, porque el bono no lo podemos retirar. El bono sí se puede quemar, ¿verdad? Y no se lo vuelven a dar, que en algún momento se lo dieron o se lo van a dar a futuro. No, no, eso sí no lo sabemos. Entonces, el bono sí se puede quemar, porque si usted, pues lo primero que se va a ir descontando de su cuenta, va a ser su capital y después el bono, ¿verdad? Entonces, acá ponga, le sugiero que ponga su capital sin bono, para que usted sepa también y no está haciendo cuentas que en algún momento puede retirar el bono, porque posiblemente, bueno, hay socios que les han dado bono de, bueno, han fundido su cuenta con 500, 300 dólares, entonces su bono es equivalente a eso, son 300 dólares. Entonces, usted se puede alegrar, porque usted dice, tengo mil dólares en mi cuenta, pero tiene que restarle los 300 dólares de bono, ¿verdad? Entonces, es mejor acá llevar lo real. No sé si tienen alguna consulta hasta el momento, antes de pasar al ejemplo que nos está pidiendo el ICA. ¿Consultas? Bueno, no veo consultas. ¿Será que se durmieron o no les gusta el tema? Bien, bueno. Vamos a pasar entonces al ejemplo que nos están pidiendo. Yo estaba ahí analizando el oro hace ratito. Lauría, ahorita que tenemos un poquito de audiencia, ¿puedo hacer un anuncio? Sí, claro, Edu. Vale, la clase del martes que vamos a tener de TradingView, la mitad va a ser enfocada a TradingView y la otra mitad va a ser enfocada a cómo utilizar binary code, no, perdón. ¿Binary code? Sí, 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 a utilizar las aplicaciones, porque en la clase que dio Josué, de inducción, muchos estaban preguntándole. Entonces, voy a dedicar media hora a explicar cómo es el entorno de las aplicaciones. Buenísimo, gracias. A ver, nadie se lo vaya a perder. Sí, gracias, no me la pierdo, Edu. Ok, gracias, gracias por ahí me están diciendo que el tema es bien interesante. Sí, la verdad, créanme que como les he estado contando, pues ahí entre cosa y cosa que hemos estado ahí platicando, pues les he estado contando mi experiencia. Y en lo personal, yo no veía ganancias hasta que no me senté y me hice mi plan de TradingView. Y me lo hice con un objetivo. Si usted está en la misma posición mía, que quiere dejar, pues, bueno, en la misma posición que yo estaba antes, que quería dejar mi empleo, o que quiere dejar su empleo, perdón. Entonces, siéntese y haga su plan de TradingView, ¿verdad? O sea, ordénese en sus operaciones y no opere a lo loco. Vea, eso sí, créanme que es clave, clave. Bien, entonces nos mencionaba Lique que, pues, hiciéramos ejemplo, más o menos, pues, una posición larga. Creo que esta es posición larga. Yo no las uso mucho. Sí, esta es una posición larga. Por ejemplo, acá en objetivo, ahí es donde ustedes ponen, pues, sus profits, ¿verdad? Entonces, bueno, acá tiene 18.20, digamos, ¿verdad? De profit, 20.10. Y acá pone usted su stop loss y aquí lo va marcando, ¿verdad? Entonces, si usted quiere poner, por ejemplo, 15, ¿verdad? Entonces, aquí pone 15. Entonces, su stop loss está a 15, ¿verdad? Y, pues, su profit o su objetivo está a 20. Entiendo que estos son PITs. Entonces, por eso les estaba haciendo ahí, estaba diciendo a Eduardo que sí va a entrar, pues, a su clase de trading, ¿verdad? Yo no los manejo mucho, ¿por qué? Porque yo trabajo de otra forma. Yo trabajo por stop loss técnico o por profit técnico también. Bien, por ejemplo, si esta fuera una operación que yo entrara en compra, ¿verdad? Entonces, yo digo, ah, ok, ¿hasta dónde llegó o hasta dónde fue el último movimiento que hizo el mercado? Ok, hasta aquí. Pero, pues, esa soy yo, ¿verdad? O sea, es muy personal incluso. La forma de operar también es muy personal como nosotros, pues, comprendemos la estrategia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ah, ok, hasta ahí llegó mi, y, bueno, lo pongo en rojo, ¿verdad? Hasta ahí llegó, este fue el último movimiento, entonces ahí pongo, hasta aquí llegó, hasta aquí pongo mi stop loss. ¿A dónde fue el último punto que tocó? Entonces, yo digo, ah, ok, lo tocó aquí, ¿verdad? Lo tocó hasta acá. Entonces, bueno, esta la pongo en azul. Así es, más o menos les estoy explicando cómo yo lo hago, cómo yo opero. Ok, entonces la pongo en azul, entonces hasta ahí llega mi operación. Bueno, claro, yo no utilizo esto porque utilizo marco, prefiero marcar, y lo que hago es que le pongo etiquetas, ¿verdad? Por aquí creo que están las etiquetas. También he hecho. Yo le pongo etiquetas. Aquí está, esta etiqueta de precio. Yo pongo el, pongo y digo, ok, este va a ser mi punto de entrada, ¿verdad? Este va a ser, porque así voy definiendo precios, y ustedes ven, me va dando el punto. Entonces, aquí va a ser mi profit, y aquí va a ser mi stop loss. Entonces, ahí yo ya defino, entonces lo que hago es que le cambio color a la etiqueta. Para stop loss, la dejo en rojo. Para profit, la cambio, perdón, para punto de entrada la cambio, a veces la pongo en amarillo. Y para profit la pongo en verde, o en azul, depende. Entonces, así es como yo voy marcando. Igualmente, pues para la inversa, ¿verdad? Si fuera una corta. Ah, ok, perfecto. Perfecto, eso puede ser. Bueno, también, por ejemplo, se pueden orientar por el precio que está acá, ¿verdad? Pero a veces, pues, se confunde un poco el precio que le marca acá la línea, ¿verdad? Pero, pues, para no confundirse, pues, utilizan etiquetas. Puede ser. La otra, si fuera una operación, una posición corta, por ejemplo, que es una posición de venta, entonces el stop loss lo va a tener usted arriba. Entonces, aquí pone, por ejemplo, va, Renzo, Renzo Sangüesa, o incluso creo que Karen, también a veces ponen stop loss bien corto. Entonces, ¿cuál es el stop loss? ¿Verdad? O lo ponen acá, 15. ¿Verdad? ¿Y cuál va a ser mi objetivo? Entonces, acá, pues, ya lo van moviendo hacia dónde va su objetivo, ¿verdad? Bueno, acá está. Bueno, lo vamos a poner ahí en 24. Igual, si ustedes quieren, pues, lo van marcando, van poniendo líneas y van definiendo, ¿verdad? Y así. Ahí depende, pues, cómo ustedes puedan o se sientan cómodos, ¿verdad? O les gusta operar. Yo, como les digo, pues, prefiero etiquetas para no perderme en los precios. ¿Verdad? No sé si hay alguna otra consulta. Alguien me dijo que iba a hacer un anuncio al final, o ya lo hizo, Edu, eso era lo que nos iba a decir. Sí, correcto. Ok. Ok, buenísimo. Entonces, si no hay consultas. Ah, veamos aquí. ¿Verdad que el TP debe tener al menos una gestión de uno a dos? Sí, correcto. Era lo que les decía. Para mí, trabajar una gestión uno a uno, o sea, no es gestión. O sea, para mí no es gestión. Lo ideal es que empiecen a trabajar uno a dos. Uno a dos cuando están en principiante, digamos, o en básico. Cuando están iniciando. ¿Qué tan recomendable es usar MetaTrader para hacer análisis? No. Para hacer análisis es TradingView. O sea, no hay, no analicen ni en el broker. Bueno, en lo personal, pues, lo que yo les puedo recomendar. No analicen ni en broker, no analicen en MetaTrader. Recuerden que hay delay. ¿Verdad? En cambio, el TradingView es el mercado. Es el mercado directo. Bueno, aparte, bueno, los brokers también pueden estar un poco manipulados, ¿verdad? Entonces, también por eso no es recomendable. En una futura clase nos podrías explicar sobre Stop Loss y TP técnico. De ahí sí, eso es bien, bien fácil. Como le decía, los TP o el Stop técnico, básicamente es evaluar hasta dónde han sido los movimientos que ha tenido el mercado. Y ahí usted define, por ejemplo, su TP. Vale, acá que ya está un poco más amplia la gráfica, digámoslo así. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, usted dice, ah, ok. Entonces, el mercado, con toda esta gran caída que está haciendo el oro, lo que está haciendo es sacando liquidez. ¿Verdad? Entonces, bueno, esta es una explicación bien general. No estoy analizando. Solamente para explicar cómo poner su TP. ¿Verdad? Entonces, o su TP o su Stop Loss técnico. Entonces, usted dice, ok, ya analicé, ¿verdad? Y, pues, lo que está haciendo el mercado con esta caída es que va a venir a sacar liquidez. ¿Y a dónde va a salir esta liquidez? Aquí en este punto. Entonces, hasta aquí lo voy a bajar, ¿verdad? Entonces, este es un TP técnico. ¿Verdad? Si usted quiere poner su TP y acá, por ejemplo, usted dice, ah, ok. Entonces, pues, el último movimiento que hizo el mercado fue acá. Digamos que fue este. ¿Verdad? Y como va en tendencia bajista y lo que yo estoy haciendo es una venta, entonces, mi TP técnico va a ser hasta acá. Y ahí define su TP técnico. Pero, ojo, esto yo no se lo recomiendo si están en básico. ¿Verdad? Esto yo ya lo hago porque, pues, de alguna forma, primero ya conozco cómo se mueve mi divisa, ¿verdad? O en este caso, pues, el oro, ¿verdad? Porque yo lo opero bastante. Entonces, ya sé, pues, qué movimiento va a estar posiblemente dando según, pues, la experiencia que yo he tenido o que he venido analizando en el pasado, por ejemplo. Entonces, si usted está en básico, en un nivel básico, apéguese a su gestión de riesgo de uno a dos. Ok, ahí nos está diciendo que ya está el archivo en el grupo, nos está diciendo Yanin. Yo soy relativamente nuevo, podría compartirnos. Ah, ok, ya, ya, César, ya lo tienen ahí en el grupo, ¿no? Dice Yanin. En el caso de operar oro, no importa la hora para hacerlo. Sí, Samuel, sí, sí importa. ¿Verdad? Porque, pues, el oro, si ustedes lo ven, está, tiene como contraparte al dólar. Entonces, pues, sus mayores movimientos generalmente, pues, pueden ser en la mañana con apertura de Nueva York. Bueno, de hecho, a mí me gusta más analizar, por ejemplo, el oro, analizarlo. Si en la noche le echo su miradita, digámoslo así, ¿verdad? A ver cómo está. Pero, de hecho, pues, yo trato de analizar, pues, a las cinco de la mañana el oro. Entre cinco o seis de la mañana, si me queda tiempo. No es que si me queda tiempo, si me levanto temprano, ¿verdad? Le echo ahí su miradita y todo y veo cómo va, si se ha cumplido, pues, durante la noche las zonas, ¿verdad? O los puntos que hemos trazado y, pues, ahí, ¿verdad? Ahí es donde entro más en operaciones de oro. Pero, pues, soy yo, ¿verdad? Posiblemente hay personas que operan, pues, en otros horarios. No sé si hay alguna otra consulta. O nos retiramos a descansar. Ya mañana, pues, varios van al colegio también. A operar ahorita. Pues, fíjense que yo ahorita le diría que quizás hay que esperar que estabilice el mercado. Primero diado, Jacqueline, sí. Ese es mi plan. En cuatro años me paro en la tarima. Así lo dije. Así lo dije ahí en el bootcamp. En cuatro años me paro en la tarima. Bueno, entonces, creo que nos quedamos hasta acá. Cualquier consulta, pues, siempre estoy ahí a la orden. Ah, les decía, ahorita por la vacación y creo que todavía mañana, todavía va a estar, bueno, ahora parte de la noche y mañana en la mañana, que generalmente Nueva York es el que abre, creo que hasta el martes, todavía el lunes de Pascua, creo que lo, creo que pasa cerrado, no estoy segura. Entonces, pues, mejor, mejor tengan precaución con el mercado, ¿verdad? Estudien, observen, analicen y, pues, operan ya hasta, hasta martes. Es mi sugerencia, ¿verdad? Yo, de hecho, no creo que vaya a operar ahora. Todavía está un poquito lento el mercado y, y, y también por las vacaciones que pasó cerrado desde el jueves hasta, pues, ahora o mañana va, va a dispararse, ¿verdad? No sabemos exactamente. Raúl, sí, me parece que sí, que lo, que ha quedado grabado, va a quedar grabado. Ok, chicos, bueno, buenas noches y nos estamos viendo por ahí. Gracias, Laurita, excelente clase. Creo que todos hemos quedado más que satisfechos con, con toda la explicación que nos ha dado y a ponerlo en práctica esta semana y a personalizar cada uno nuestro, cuentas de, de trading y, y aplicar bien nuestra gestión de riesgo. Incluso en la demo, porque ahí es donde podemos, eh, definir bien cómo, cuál va a ser nuestro nivel. Claro, claro. Empecemos con la demo, eh, si, si van iniciando con su educación, empiecen con la demo copiando y pegando, para ir tomando práctica, para ir entendiendo cómo son los movimientos del mercado, ¿verdad? Para ir entendiendo también los análisis y, pues, ya para que, pues, cuando entren a su cuenta real, vayan con mucha más seguridad. Así es que espero que les haya, eh, pues, servido esta información, así como a mí, porque créanme que yo vine, me senté, reevalué mi plan de trading y, pues, en base al conocimiento que, que, que tomamos del franco, ¿verdad? Y, eh, pues, incluso, como les digo, pues, eh, reevalué un montón de cosas, ¿verdad? Después del, del, de toda la información que tuvimos ahí en el bootcamp. Así es que muchas gracias y pasen buenas noches. Gracias, Laura, y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.